Por cierto, unos 178 estudiantes de primer y segundo año de bachillerato del Instituto Nacional del Puerto de la Libertad recibieron de manos del viceministro de Educación sus computadoras portátiles. Los jóvenes dicen que esta herramienta les permitirá aumentar sus habilidades y además tener conocimientos académicos. Con la firma de su madre en el documento que legitima la entrega de computadora, José Luis garantiza su proceso de aprendizaje antes de llegar a formarse en una universidad. Con esto podré entregar mis tareas, recibirlas, hacer ejercicio y ver ejercicios que me ayuden en el estudio. Yo me siento feliz porque es algo que yo no puedo dárselo a él. Y yo le agradezco al ministerio, al señor presidente, pues que esta ayuda nunca la habíamos recibido. En el Instituto Nacional del Puerto de la Libertad, ubicado en la zona costera del país, se entregaron 178 computadoras con acceso a diferentes plataformas digitales e internet. Me siento feliz porque ya es un recurso que ya tenemos. ¿Y antes cómo así? Pues antes con el teléfono nos tocaba poner internet. Tratar de usar al máximo para completar mi potencial a nivel académico, ya que es un gran recurso el que nos han dado para poder completar todas nuestras metas. El viceministro de Educación, Ricardo Cardona, señala que esta acción es un complemento del nuevo esquema de formación. La entrega de computadoras no es un elemento aislado del esquema de formación. Nosotros consideramos que es la creación de un hábitat tecnológico que tiene que ver con la formación de los docentes en el manejo de plataformas digitales. El gobierno entrega de manera gradual a estudiantes y docentes del sistema público un aproximado de 1.3 millones de computadoras. Walter Morán, Noticiero El Salvador. Gracias.